¿Qué es el producto de Sensuality in the Metoil? Es un placer para mí presentar este producto maravilloso que acabamos de lanzar en Alquimia, el Sensuality in the Metoil. Es un producto que yo considero extraordinario, que es una verdadera revolución dentro del mundo de la belleza, de la cosmética. Y es un producto que llevo ya como 10 años investigando en él, trabajando en él. Es un producto de una larga gestación. Y siempre quise crear un producto extraordinario para la mujer, un producto realmente alquímico. Alquimia significa transformación, es cómo podemos utilizar la pureza de las sustancias para transformar a una mujer. Y este producto, el Sensuality in the Metoil, es extraordinario para eso. Y ahora es el momento de lanzarlo, ahora la sociedad está preparada. Antes pensaba que la sociedad no estaba preparada para un producto así. Pero ahora todo el auge del movimiento feminista, de la conciencia de la energía femenina, y Alquimia contribuye a eso a través de sus productos. Es decir, contribuimos al empoderamiento de las mujeres, a la belleza de las mujeres, a la transformación para que puedan ellas aportar y contribuir a la creación de un mundo mejor, un mundo más bello, más justo, más armónico. Y esa es la finalidad de nuestros productos. Y este producto es, creo, uno de los mejores que he creado nunca. Probarlo es una experiencia que no olvidaréis.